Tengo el corazón deshecho Y es por ti con mil heridas En el alma fuiste tú una decepción No encajabas en mi forma de vivir y de sentir Y es que tengo el corazón que no te aguanta ni una más No intentes seducirme, no me vas a convencer Mi corazón está cerrado para ti Y hasta aquí llegó lo nuestro Te digo basta, no me vuelvas a buscar No tengas mi cuerpo junto a ti Ni tendrás mis besos nunca más Para ti estoy muerta, ya lo ves Ya no tengo amor ni para entregar No serán mis labios para ti Y no habrán caricias nunca más Y no escucharás de mí jamás Otra te quiero de mi voz No tendrás mi cuerpo junto a ti Ni tendrás mis besos nunca más Para ti estoy muerta, ya lo ves Ya no tengo amor ni para entregar Lo perdiste todo Todo, todo Y es que tengo el corazón que no te aguanta ni una más No intentes seducirme, no me vas a convencer Mi corazón está cerrado para ti Y hasta aquí llegó lo nuestro Te digo basta, no me vuelvas a buscar No tendrás mi cuerpo junto a ti Ni tendrás mis besos nunca más Para ti estoy muerta, ya lo ves Ya no tengo amor ni para entregar No serán mis labios para ti Y no habrán caricias nunca más Y no escucharás de mí jamás Otra te quiero de mi voz No tendrás mi cuerpo junto a ti Ni tendrás mis besos nunca más Ni tendrás mis besos nunca más Para ti estoy muerta, ya lo ves Ya no tengo amor para entregar Lo perdiste todo Todo, todo, todo No me vuelvas a buscar Yo tenía tanto amor para entregar Y contigo no se dio Me rompiste el corazón Y es que tú me traicionaste Sin piedad Y ahora soy libre para amar No me vuelvas a buscar No me vuelvas a buscar No tendrás mi cuerpo junto a ti Ni tendrás mis besos nunca más Para ti estoy muerta, ya lo ves Ya no tengo amor para entregar